Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Hay una historia la tengo a contar Que estoy perdidamente enamorado De una mujer que a mi me tiene mal Porque ella tiene todo lo que había soñado Es que ella es tan celosa pero me gusta Y cuando llega el viernes se que se asusta Porque sabe que es lo que a mi me gusta Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Y ella sabe que la quiero, pero No tengo la culpa de ser parrandero Cuando no la llamo letra al desespero Por ella es que me muero Ya me contaron que me dieron tus amigas Pero yo tengo la conciencia tranquila Oye no seas celosa que tu eres mi consentida Pero no voy a decir mentira Yo gozaba bailándome un reggaeton Pero es que eres tu la dueña de mi corazón Dime, dime, dime que te tiene intranquila Si tus besos no los borran la guardiante ni el tequila Y es que ella es tan celosa pero me gusta Y cuando llega el viernes sé que se asusta Porque sabe que es lo que a mi me gusta Lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Y lo que tiene de bonita, lo que tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Y ella sabe que la quiero, pero No tengo la culpa de ser parrandero Cuando no la llamo letra al desespero Por ella es que me muero Si tu sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Y es que quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera Si tu sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Y es que quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera cualquiera Es Alejandro González Alejo Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa Y ella sabe que la quiero Pero no tengo la culpa de ser parrandero Cuando no la llamo le trae desespero Por ella es que me muero Si tú sabes que te quiero como quieres que te quiera Yo te quiero de una forma sincera Y es que quiero que me quieras de la forma que te quiero Es que no quiero que me quiera Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Cuando salgo se pone nerviosa Lo que tiene de bonita, lo tiene de celosa Tan chiquita pero peligrosa